Bueno, acá hay un problema, ya. Acá yo publiqué ayer del resumen del mensaje del señor, traducido en un video que me dio información, sacando, bueno, más publicaciones. Y este es reciente, miren, junio de 2024. Ya donde el gobierno norteamericano, en unión con los países que están involucrados. Este es un país, ay, caramba. Bueno, acá tengo yo, es que tengo que hacer búsqueda. Bueno, es verdad, el señor me está diciendo ahora. Hay un video que yo tengo guardado, entre los muchos que tengo guardado, hay separado algunos en puestos en otro sitio, para poder ubicarlos, pero, bueno, son muchos, ¿no? Bueno, entre esos videos, hay un video donde yo estoy en el comedor. Y digo, pues, ¿no? Porque hay un paciente que, ¿cómo se llama este? Ay, caramba. Bueno, esto lo tengo en el teléfono, lo tengo en mis notas, y no lo tengo en el correo. Por eso que lo tengo en el teléfono, y no aparece acá en el computador. Bueno, ahí tengo el nombre del paciente, porque él le hace que yo no diga su nombre. Pero, ¿qué pasa? Que este paciente, cuando está en su turno, estaba, llamaba al de seguridad para que, con el control, él ponga el canal, un canal chino. Pues, ¿cómo va a poner un canal chino cuando él no entiende chino, no? Él habla inglés, no habla español, y lo tiene ahí, ¿no? Durante la hora de almuerzo, yo estoy viendo, e incluso se ríe. Ya, pero, como estas cosas, pues, me ponen a pensar muchas cosas, y yo digo, pues, ¿cómo, no? Es que, es que pasa que antes hubo con una mujer china, pero parece que ellos no quieren involucrarse en esto de espiritualidad, porque no les conviene, ¿no? Y, total, que no lo encuentro. Eso es lo que me hicieron ahora, recordar. Pero, no lo encuentro, pues, ¿no? Y esto hace, habla de este motivo, porque China está, ha comprado terrenos bases militares de, de, en, 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 ¿cómo se llama? Bueno, acá lo va a decir, pues, no, no quiero grabar mucho de acá. Ya, ha comprado bases militares allá, en, North Carolina, North Carolina. Es que esta gente, y acá me lo dice, acá dice, se dice, bueno, y, en, en, en estas áreas, están cerca a una base militar. Y eso es lo que hablan acá, sobre, eh, la compra. Pero, hay un, hay un video, hay un mensaje que yo subí, donde, el presidente chino, felicita a Donald Trump, por la, por, haber sido elegido. Esto no es, creo. Bueno, acá, yo publiqué este, que, le saqué una foto, pero el mensaje es este, está en inglés, y, bueno, acá ponen, acá esto, ¿no? Empieza, no, no quiero esto, empezar, pues, ya lo cubrieron ya. Bueno, pero, bueno, acá es así, bueno, acá sí, es que no lo quieren, yo lo quiero, pues, pero, lo tapan, cubren esto, para que ellos, lo ponen, ya, y quieren que uno firme, y cubren todo esto, porque no, no les gusta, que vean, a ver si yo lo pongo por acá, porque esto, se trata de política, que estos hacen demorar, bueno, esto es así, así, lo ponen así, y, esto para, suscribirse, no quiero, pues, no, no, y no, sí, no, no, y estos hacen esto, para cubrir el mensaje, que viene, miren, no, no permiten que lo vean, y, y ponen la suscripción, como si uno quiera, obligadamente, que suscribirse, no, y cierran el mensaje, bueno, esto es así, pues, la gente es así, pero ustedes ya lo vieron, acá, habla, en lo más profundo del corazón de Texas, un parque ecológico chino, llama la, llama, la atención, llama la atención, ah, está cerca de una base militar, bueno, vamos a más abajo, este es el mensaje en video, de este señor, que habla sobre, Dakota, pero, está cerca, miren, esta es la base militar, Grand Fork, Fork, Force, base, y, Grand Fork, bueno, nombre, pues, es que yo no puedo hablar inglés, ahí lo entiendo, pero no, no hablo el inglés, tierra de cultivo en Dakota, pero hay un problema, la tierra está cerca, de una base militar, y lo, ¿cómo han permitido que se compren, no? Si han permitido, porque están de acuerdo, ¿no? cerca de una base militar, de Estados Unidos, de Estados Unidos, y yo lo vengo publicando desde ayer, pues, justamente con, con el, con el, con este, este que se ha adueñado, ya está publicado, bueno, y acá que lo felicitan a, a Donald Trump, el presidente chino lo felicita, por haber ganado las elecciones, dice, China felicita a Trump, y dice que respeta la, la elección, del pueblo estadounidense, pero ya hay algo ya, algo ya tramado, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay el, este, este presidente chino, es el, el vigilante que ante ayer, eh, que me dijo que le pida permiso para, que ocupa el lugar, miren, acá está la máquina para que surte el hielo, ya, por ejemplo acá, ya, entonces, y el vigilante se pone al lado, él quiere que le pida permiso, para ocupar ese lugar, que debe estar desocupado, porque la gente tiene, coge el agua, coge el hielo, y tiene que ocupar este espacio, pero él se puso ahí, solo para llamar la atención, y discutir conmigo, y eso lo hizo por provocación del otro vigilante, porque anteriormente pasó con él, ese mismo problema, y a él lo bajaron al primer piso, y ya no regresó después, no regresó más, y después de como un año, volvió a regresar, hace poco, y él fue el que le dijo a este vigilante, que haga eso, y bueno, discutimos, y yo hablé a la enfermera, y bajó la enfermera, y le dijo, bueno, yo lo que quiero es que sacara el agua, nada más, y el hielo, bueno, sácalo, me dicen, bueno, ¿y cuál es el problema? nada, no hay un problema, yo quiero sacar el agua, el hielo, y se acabó la discusión, pero ese vigilante, fue el que pasó al cuerpo, porque el hielo es así, pasó al cuerpo de un paciente, y el paciente fue el que me inventó la madre, es el que yo les publiqué con video, aquí está el condenado, el que lo puse en video, para que, para que, para que responda, pues, ¿no? si, le puse acá el, el video del perro, porque así, así se ponen ellos, así se ponen ellos, como este perro, ya, así se ponen ellos, pues, ¿no? y quién es, ¿cómo se puso el vigilante? acá no aparece, pues, es que los videos que yo guardo, o sea, mis videos, están en, en otro lugar, aquí, en mis videos, pero en mis videos, lo ponen como, un, este estudio, en el estudio, y el estudio, ahí no aparece el video, yo no sé por qué, pero, aunque sí, porque es último, ¿no? no va a aparecer seguro, es en el comedor, cuando fue en el comedor, y que el paciente vino, y me mentó la madre, ese mismo momento, en que discutí con el vigilante, en segundos, yo no sé, esto de, se hacen un cambio bien raro, y inmediatamente pasan, al cuerpo de paciente, y el paciente, creo que este, pues, ¿no? este, se, pero bueno, yo quiero pasarlo, subirlo, acá está, pues, miren cómo lo esconden, yo lo voy a subir, él es el paciente, el que, el que salió de comer, llamar a los abogados, miren, o sea, yo discutí, hace un momento, no más, ese momento, ese momento, yo discutí, yo vine para acá, me senté aquí, vino este paciente, y me mentó la madre, y dice, hey, y me mentó la madre, ¿ya? yo inmediatamente, porque yo no puedo discutir, porque ellos buscan eso, porque quieren tener, sujetarme, por eso, si yo discuto, peleo con él, ya hay un, un, este, como decir, bueno, tú no recibes dinero, y por eso estás así, por eso discutes, por eso peleas, estás como retenido, vas a ir a un, a un, este, psiquiatra, pero no encuentran, yo, yo entiendo bien mi posición, por eso que yo, empecé a grabar, y porque el señor dije, que tiene que tener evidencia, de la caída, de por qué, ellos van a ser sujetados, ellos saben que es así, yo no sé, ya, yo solamente sé, que alguien entró por esa puerta, y movió eso, y desapareció, por un tiempo, yo no sé, como dos meses, el jefe piso, desapareció, y hace poco, ha regresado, pero yo no sé, yo no he visto, el señor dice, que es mejor, que yo esté acá, para que yo pueda ver, porque, yo tengo que saber, cómo es que, se sujeta el alma, cómo, cuando yo empecé a grabar, este se cayó la boca, y cuando dice, Dios mío, describe a mamá Yolanda, y mamá Yolanda, bueno, es, el, mamá Yolanda, es el, es que hay una, hay varias cosas que están, todas reunidas, ya, el paciente que yo le digo, que ve, un canal chino, cambian, pues, cambian de, de cuerpo, como lo dice, este video, de, que yo subí, de, Bagadá Gita, que él habla, sobre el alma, que cuando, un cuerpo no, no le sirve, pasa a otro, pero eso es lo que sucede aquí, aquí, toman una apariencia, y toman otra, instantáneamente, yo no sé cómo lo hacen, pero, eso es lo que me ocurre a mí, yo veo, y el Señor me va dando, eh, motivos de, como, por qué lo hacen, por qué cambian, y eso fue, lo que pasó en el comedor, en el comedor, yo tuve la razón, el vigilante no, porque buscó una discusión conmigo, inmediatamente pasó al cuerpo de él, y este entró, a discutir conmigo, a querer pelear, yo saqué el video, y empecé a grabar, cuando estudien, ustedes, eh, describen cantazo, en el código alfabeto, dice, corre Arturo no, tiene Arturo, solo O, ya, eso es lo que, describe el momento, que, eh, estaba yo grabando, y, y, también estaba escuchando, una noticia, y, eso es lo que salía, en el teléfono, y no lo dijo nada, se quedó callado, los testimonios, que os voy a poner, de persona, directamente, directamente, en Valencia, vais a alucinar, y yo os ruego, por favor, que le deis difusión, a este video, porque, esto te lo tapa, la televisión, porque es que, lo tapa la televisión, y no, parece ser, que no quieren, que te enteres, de la realidad, según, pero, miren como, agarra el bolsillo, miren, como agarra el bolsillo, miren, miren como agarra el bolsillo, es que la hipocresía, de estos, es así, miren como agarra el bolsillo, es que vienen aquí, a echarse la foto, ya, y esa es la hipocresía, que yo tengo que aguantar, o soportar, por, por este trámite, pero, ojo, miren una cosa, yo me alegre, ahora, en la tarde, porque el señor dijo, que está dispuesto, a terminar con el juicio, y empezar de nuevo, escuchen bien, dijo, empezar de nuevo, y se va a eliminar el tiempo, no va a haber tiempo, eso es lo que pasa, claro, pues, es que, las cosas ya están, el señor dijo, están, ya, todas hechas, ya, pero, pues, hay que pasar el momento, no, está, está, pues, verlo a este sinvergüenza, que dice, que el señor está con él, es un sinvergüenza, ¿no? Este es otro que apoya, pues, a Estados Unidos, ni sabe a dónde va, no es la traducción, no es la mejor del mundo, porque es lo mejor que... Bueno, no quiero escuchar así, ¿eh? Miren lo que dice, sinvergüenza, quiero darles las gracias a todos, esto es genial, estos son nuestros amigos, tenemos miles de amigos en este, movimiento increíble, este fue un movimiento como nadie ha visto antes, y francamente, esto fue, creo, el más grande, movimiento político de todos los tiempos, nunca ha habido nada como este en este país, y ahora va a alcanzar un nuevo nivel de importancia, porque vamos a ayudar a nuestro país a sanar, vamos a ayudar a nuestro país a sanar, tenemos un país que necesita ayuda, y necesita ayuda urgentemente, vamos a arreglar nuestras fronteras, vamos a arreglar todo lo relacionado con nuestro país, y hemos hecho historia por una razón esta noche, y la razón va a ser precisamente esa, superamos obstáculos que nadie creía, porque, y con cada aliento tenemos que hacer, y con cada aliento tenemos que hacer, y con cada aliento tenemos que hacer, hay una parte que él agradece a Dios, pero, pero bueno, pues hay que soportar las cosas, porque, la hipocresía, yo estuve en el tiempo que yo estaba publicando los diarios del pueblo, y llegó Trump a la presidencia, justo cuando yo estaba publicando los diarios del pueblo, yo publicaba en el tiempo de, fue de, ¿cómo se llama? Obama, y las publicaciones venían y venían, cuando pasó Trump a la presidencia, los correos llegaban con mucho más páginas de lo normal, era tremenda las publicaciones que venían al correo, y yo lo estaba publicando, hasta que pasaron como dos meses, y él bloqueó Yahoo, él lo bloqueó, y este, ya no pude hacer más publicaciones, pero, pero quién, quién pudo impedirme a mí poder hacer esto, nadie, eso es lo que yo le digo, hay cosas que son, que relacionan al evangelio, pero yo no la sé, pero, ¿cómo es que se permitió esto, no? Cuando yo estaba publicando, yo solamente tenía acceso a la librería, a 45 minutos en el computador, y qué pasa, cuando yo estaba publicando los diarios del pueblo, tiene un reloj que marca el tiempo que yo puedo utilizar el computador, ese tiempo se extendía 15 minutos más, y así hasta la noche, y yo publicaba todo lo que yo quería, yo para hacer esto, tenía que llevar algo de comer, porque ya me pasaba la tarde ahí, y tenía algo que comer, o sea, que esquivar al de seguridad que no me vea comiendo, y cosas así, ¿no? Pero, publiqué, y no fueron un año, fueron muchos años que yo publiqué esto, los diarios del pueblo, y, y hasta que llegó este, pues, y bloqueó, pero fue en su, en su tiempo, o sea, fueron tiempos que hubo, en cada uno, vamos a ubicar este, uy, lo borré, ah no, acá está, no, esto es, pero bueno, no sé si lo saca de acá, Google Drive, si lo mando para allá, y esto lo han desordenado, yo lo pongo en ordenar, pero, tengo que buscar, a ver, y no lo ponen, miren, no lo saca, entonces, yo tengo que ahora, recientes, para ver si lo sacan, no sale, solo salen, no salen todos juntos, yo lo puse, en mi unidad, no, esto no, esto tampoco, página principal, no, mi unidad, y acá no me sacan ninguno, pero, recientes, destacados, no, no saca todo en conjunto, no lo saca todo en conjunto, sale disperso, no lo saca todo, pero, ¿cómo es que yo hice esto, y no, no lo pudieron evitar? cuando yo publico, yo saco este documento, los morning news, saco el documento yo sola, antes había acá, porque cambiaron todo el formato, antes salía acá para enviar a redes sociales, por eso que yo pasé de Yahoo, pasé a Gmail, porque, cuando este mensaje me llegó, me hizo ver, cómo yo tenía que hacerlo, increíble, y esto, bueno, no te lo enseñan en ninguna, en ningún lugar, eso de subir, un, eh, documentos, como el PDF, este es un PDF, eh, de otro correo, de Yahoo, pasarlo a Gmail, y utilizar Google Drive, y acá me salían, pues, redes sociales, y solamente, eh, ponía el acceso a redes sociales, a las que había en ese tiempo, todas las que hay ahora, y la subía, en ese tiempo había Google también, pero ahora te ponen individual, te individualiza, o sea, tú tienes que poner acá el nombre, de la persona a quien quieres tú enviarle, y ya, ¿no? Pero, yo lo que hago es copiar, solamente copio, y ya está copiado, y cuando lo copio, paso para acá, ah, ahora, ex, porque han cerrado Facebook, y, lo copio, para, no, no, hago, hago clic derecho, clic izquierdo, y pongo pegar, y aparece el enlace, y ahí, aparece el formato, así como, como se subió en ese tiempo, pero, era más bonito, pues, ¿no? porque, salía todo, todo, el formato bien grande, acá, así entero, ocupaba todo este espacio, pero, así como se ve acá, pero se ve, se vea bien, pues, ¿no? Pero, ¿quién puede enseñarme esto? Y acá ya lo traduce en otro, lo pone en, en un Google Documentary, y lo pone por hojas, y acá, acá se puede ver, donde uno quiere, dirigirse, ¿no? Eso hicieron los periodistas, cuando vieron esto, y, esto, pues, uno puede buscar, lo que a uno le interesa, y, y lo puede ubicar, y te lo busca, y, y, y lo encuentras, por decir acá, Instagram, Life Force, bueno, acá hablan de aviones, eh, bueno, y lo van a buscar, y, inmediatamente, te lo buscas, y acá está, miren, África, y, la esfera, en Rusia, en Government, Government Competition, bueno, está en inglés, ¿no? Pero, eso fue lo que yo hice, y, nadie, pudo decirme, oye, ¿qué haces, no? Porque, estos son documentos de gobierno, ¿por qué publicas? Nadie me dijo nada, la única ofensa que tuve yo, cuando publiqué estos documentos, es que me levantaron, estaba a mi lado, estaba el computador acá, y otro estaba a mi lado, y este levantó la silla, y me la tiró en la cara, sin más ni más, y yo lo que hice, poner la mano así, y cubrirme del golpe, que iba a caer en la cara, ¿no? Ni aún así, pero si, pues, si yo me pongo a pelear, de seguro, que las computadoras, iban a caer, y iba a haber, eh, algo que, que había que responder, ante las autoridades, sobre lo que se había hecho, en la librería, y ni más, iba a pisar la librería, y estaba en plenos publicaciones, eso es lo que pensaban hacer, pero no ocurrió, yo, es que el señor, hace las cosas bien, pues, conmigo también, ¿no? Me enseñó, a no responder, a las agresiones, esto, pues, como ellos lo llaman, el control emocional, y fue lo que pasó, y, y me llevaron a mí, incluso, me llevaron junto con el arrestado, a la, a la, a la penitenciaría, era, era la mañana, en la, temprano en la mañana, y me llevaron junto con él, y ahí permanecí, todo el día, esperando a que ellos, hagan la denuncia, y, y eran 10 de la noche, y yo le digo, oiga, yo estaba acá todo el día, todo el día estaba reclamando, que me atiendan, para hacer la denuncia, y nada, llegó la noche, y yo le dije, bueno, ya me voy, no, no voy a hacer nada más, me tuve que ir, y seguro que lo soltaron, pues, bueno, y seguro que lo soltaron, ¿no? y así pasó, pues, pero esto es del señor, porque estas cosas que, que yo nunca hice, ni siquiera me dijeron a mí, que esto podía ser posible, que yo pueda subir estos morning news, a un, a redes sociales, ¿no? pero se hizo, y esto es lo que hay, pues, no, son millones de documentos, pero todos salen, todos salen todos juntos, como antes yo lo tenía, ya no sé cómo habrán hecho esto, garamba, ya no sé cómo habrán hecho, pero lo cambiaron, ya no sale en la búsqueda, no sale, los resultados no salen como deben salir, modificado, buena ubicación, solo títulos, tareas, ya no sé cómo lo habrán hecho, pero voy a tener que verlo, en el teléfono no sale igual, el teléfono está todo junto, será porque yo tengo, en el teléfono, pues, tengo separado el app, de Google Documents, y acá no lo tengo, debe ser por eso, pero bueno, ya es hora de almorzar, son 25 minutos, y yo les comento ya, esto es de Dios, esperemos lo que Dios va a hacer, porque, los resultados llegan a escándalo, llegan a momentos de escándalo, porque es esto que, esto que está haciendo Donald Trump, pues es, es bien sinvergüenza el hombre, ¿no? y está felicitado, es felicitado, por el presidente, que esto es todo sinvergüenza, que también está acá, pero como yo le digo, son espíritus, y todos están en un, en un mismo, en un mismo trabajo, de unir, todo en un, en un cambio, que quieren hacer con los gobiernos, y están estos sinvergüenzas acá, pues, bueno, yo continúo con esto, porque esto es, Victoria de Donald Trump, relaciones, para relaciones con China, crisis en el gobierno, coalición alterna, despide al, al ministro de Hacienda, Leitner, esto es último, o si, octubre 29, hace poco, ¿no? y yo lo publiqué, bueno, bueno, yo les publico esto ya, ya,